Hola, mi nombre es María Laura Moreno, una entusiasta por la cocina. Hoy estaré preparando un risotto con ingredientes comprados en tiendas de uno. Los ingredientes que necesitarás para esta receta son Arroz arbolio, vino puede ser rosado o blanco, queso parmesano, aceite de oliva, mantequilla, pesto, tomates enlatados, quesito, tomate, cebolla y otros ingredientes para el caldo. Paso 1. Hacer el caldo con las verduras que quieras. Yo usé cebollín, zanahoria, ajo y pimentón. Sofreír las verduras por 5 minutos. Añadir una copa de vino, raspar el fondo. Esperar a que se evapore el alcohol y echarle el agua. Dejar hervir a fuego alto y bajar la temperatura a mínimo. Colar, sazonar con ajo en polvo, sal y pimienta y mantener el fuego bajo durante todo el proceso del risotto. Paso 2. Licuar las dos latas de los tomates y llevar a fuego bajo manteniéndolo ahí durante todo el proceso de cocción del risotto. Paso 3. Sofríe la cebolla hasta que quede transparente, sin dorar. Luego agrega el arroz y cocina por unos minutos. Añade una copa de vino y revuelve hasta que se evapore el alcohol del vino. Paso 4. Añade una buena cantidad del caldo. Recuerda que debe estar caliente y revuelve hasta que se absorba. Luego añade el tomate hasta que se absorba, sin dejar de revolver. Repite este proceso hasta que el arroz tenga una textura al dente. Paso 5. Con el fuego apagado, añadir una cuchara de mantequilla y un puñado de queso parmesano y revolver súper rápido. Y por último, decora con pesto, tomates picados, hojitas de albahaca y quesito. Paso 5. Con el fuego apagado, añadir una cuchara de mantequilla y un puñado de queso parmesano y un puñado de queso parmesano y un puñado de queso parmesano. Paso 5. Con el fuego apagado, añadir una cuchara de mantequilla y un puñado de queso parmesano y un puñado de queso parmesano.